Dios, ¿quién está enfermo de amor? Enfermo de amor, ahí la señora, mira la señora A ver, la señora, ¿señora está enferma de amor? ¿Le parece que llamemos inmediatamente al médico? ¿Le parece? Y el médico le va a recetar un jarabe muy especial Vamos a dejar en este escenario, aquí en Marcelo Con un fuerte aplauso de todos ustedes Dejamos a la promoción ¡Jarabe de amor! ¡Jarabe de amor! Estimadas amigas y amigos En este escenario La adrenalina ya comienza a sentirse esta noche Presentando su tour 2010 Al grupo Revelación del Momento En vivo para todos ustedes ¡Jarabe de amor! ¡Jarabe de amor! ¡Hola! ¡Jarabe de amor! ¡Jarabe de amor! ¡Jarabe de amor! ¡Díselo, díselo! ¡Jarabe! ¡Jarabe! ¡Jarabe de amor! Un beso, que me dure ese lunes, no me lo merece, era poco un beso, y me muero por eso. Y es que te dejo un abrazo, de mí siempre he contido, quisiera ser mi hombre y así, voy a definirme de amor, pero te ocupando, me miras, es una función conmigo, porque te vuelves loco, loco. Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti, nos tablaras roto y yo suave suerte en mi corazón. Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti, nos tablaras roto y yo suave suerte en mi corazón. A mí, te lo digo yo, me he disparado, mi amor Y la colmita se ríe, a ver, palmas arriba, palmas arriba y arriba, mi gente Descaso, Vicente, a ver Quiero que me des el agua con besos, que me dures el lunes Yo quiero que me des el agua con besos, y me muero por eso Quiero que me des el agua con besos, que me dures el lunes Yo quiero que me des el agua con besos, y me muero por eso Quiero que me des el agua al Mesu, y me duermo siempre contigo Quiero que me des el agua y así, todo el dinero, el amor Te estoy buscando en mi mamá, y no vasC знаю hasta el tiempo Conmigo, siempre como vuelvo a ser loco, loco, loquito, loquito, loquito Te grito de amor por mí, te grito de amor por mí No me vuelvo loco y es lo que siente mi corazón Te grito de amor por mí, te grito de amor por mí No me vuelvo loco y es lo que siente mi corazón Si quieres cumbia, te traigo cumbia Si quieres bailar, gusta bailar Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti No me vuelvo loco y es lo que siente mi corazón Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti No me vuelvo loco y es lo que siente mi corazón Arriba, arriba los manitos abertos, son Vicente, arriba, arriba, arriba ¿Cómo está el ánimo esta noche chicos?